Bienvenidos, mi nombre es Pablo Lemas, director y cofundador de UTG Global, el primer marketplace de deportistas en el mundo. Si estás viendo este video, te felicito, optaste por el mejor plan. Cada franquicia o membresía tendrá acceso a la red global de jugadores para ofrecerlos como propios, generando una cartera potenciada y diversificada imposible de lograr por sí solos. Pero nuevamente te felicito si optaste por el plan de franquiciado, ya que es el plan que tiene mayores beneficios. Por ejemplo, tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes están en Sudamérica, en África, en Asia, y tienen determinada cantidad de jugadores y quieren mostrarlos en mercados como América, la MLS, México, Europa, UTG Global se los va a permitir. Como franquiciado, accederás a apoyo, orientación legal y contractual. Acceso a jugadores con las mayores comisiones sobre ventas, a las mayores ganancias en nuestra red. Asesoramiento personalizado a la hora de cerrar acuerdos con clubes y jugadores. Videollamada de apoyo y asesoramiento con nuestra casa central. Entre un sinfín de beneficios que serán explicados a continuación. Gracias por elegirnos, gracias por confiar. Mi nombre es Pablo Lemas y vamos a recorrer este camino juntos.